¡Muy buenas jefes del BIM! Este es un vídeo un poquito diferente, puesto que estamos buscando un compañero que se una al equipo de Expedialista 3D como soporte técnico BIM con 3-5 años de experiencia, trabajando con metodologías BIM, para entrar en nuestro equipo. En Expedialista 3D nos enorgullecemos de hacer algunas de las formaciones sobre BIM online más eficaces para arquitectos e ingenieros, desde Dinamo Leica Pro, gestión de obra con BIM, ediciones desde modelos, jefes de BIM Premium y esto es sobre el principio. Como Expedialista, BIM, ¿qué harás? Cogerás ideas y las transformarás en modelos, familias de Revit, explicaciones, procesos y la idea es que éstas se acaben convirtiendo en un apoyo de mejora directa a las carreras de cientos de compañeros del sector. Trabajarás con un equipo de especialistas de diferentes campos y verás cómo tu trabajo impacta a cientos de miles de personas. Participarás en diferentes retos de Expedialista 3D, desde desarrollo de proyectos de formación, a programación de scripts para proyectos específicos y estarás con nosotros en todo lo que lancemos. Tus tareas del día a día, ¿cuáles serán? Investigación, renovación de formación, soporte y tareas específicas de BIM. En cuanto a BIM, tienes que tener en cuenta que vas a generar scripts de Dynamo a nivel avanzado y para poder hacerlo tienes que tener una experiencia mínima de dos años utilizando Dynamo a nivel profesional. Si has cursado Dynamo en el Capro y lo has implementado ya tienes este nivel. También la persona que se incorpora a nuestro equipo sería bueno que tuviera algo de conocimiento de Python y que haya trasteado por su cuenta. Más temas. Un poquito de experiencia con temas de implementaciones BIM. Necesito que estés familiarizado con la generación de familias, moderado avanzado y generación de estándares. La persona que entre a trabajar trabajará coordinándose conmigo, que soy Luis Santamaría. Todo nuestro equipo trabaja en remoto. Si entras a trabajar en especialista3d.com, trabajamos todos en remoto y nos reunimos cada tres o ocho semanas en Madrid. De forma ocasional participamos en eventos BIM. Ahí sí te diré que nos acompañe. Somos surferos, no remeros. Es decir, al trabajar en remoto todos tenemos nuestra autonomía. Al principio trabajaremos codo con codo y poco a poco te iré pidiendo objetivos y tú decidirás cuál será la forma más eficaz de llevarlos a cabo. El trabajo es de 30 horas a la semana. Si estás interesado y quieres más detalles, o quieres más detalles, escríbeme a luisa.especialista3d.com con el asunto E3D barra baja especialista BIM barra baja tu nombre. Adjunta tu currículum y una pequeña muestra de tus mejores trabajos BIM. Si estás interesado espero poder conocerte pronto. ¡Un saludo!